El Salsa Fest 2024 está a la vuelta de la esquina. Se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio. El próximo jueves se abrirá el portal de internet www.salsafesveracruz.com para poder descargar los boletos de manera gratuita y así acceder al salsódromo que se instalará en la ciudad de Boca del Río. El jueves se abre la página para los boletos gratuitos. Recuerden que es un evento gratuito pero requiere de que se registren en la página oficial y esta lo haremos a partir del jueves porque el jueves se estará dando este anuncio en la Ciudad de México y en el momento en que se haga el anuncio en la Ciudad de México el jueves se abre la plataforma. A menos de dos meses del arranque del evento la Secretaría de Turismo Estatal anunció la cartelera de artistas que se presentarán en el festival. Donde nos va a acompañar el día 13 de junio Dani Daniel. Estará con nosotros el maestro Rubén Blades con Roberto Delgado y su Big Band y por supuesto Víctor Manuel también. Ese día aperturamos el día 13 de junio y nos vamos a reservar un artista sorpresa para presentarlo en nuestros próximos días y próximas semanas. El día 14 de junio nos estará acompañando la orquesta Tromboranga. Estará acompañándonos también la orquesta Guayacán y Sonora Carruseles el día 14 de junio. El día de las orquestas, el día viernes, el día de las orquestas de salsa y un artista sorpresa que también estaremos presentando próximamente. El día 15 de junio, sábado 15 de junio estará Elito Revé, Oscar de León y Septeto Acarey más un artista sorpresa. Nueve artistas de talla internacional ya confirmaron su asistencia. Faltan tres por ser anunciados en las próximas fechas. En 2023, el Salsa Fest registró casi medio millón de visitantes provenientes de 30 estados de la República Mexicana y de 12 países. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.